Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la retención de líquidos. Un problema moderno debido a la vida sedentaria que llevamos. Para ello vamos a proponer dos remedios. Para el primero necesitaremos agua y equiseto o cola de caballo. Ponemos agua al fuego y cuando hierva añadimos una pizca de equiseto, tapamos, apagamos y dejamos reposar y tomamos. La deberemos de tomar como máximo hasta las 5 de la tarde, ya que si no nos pasaremos la noche en el baño. Para el segundo remedio necesitamos agua, un trozo de raíz y unas hojas de ortiga mayor. Nunca utilizar el tronco de la ortiga porque tiene un sabor muy desagradable y ninguna propiedad. Lo mismo, ponemos agua al fuego, cuando hierva añadimos las hojas y la raíz de la ortiga, apagamos, dejamos reposar y tomamos. Muchas gracias por ver mis vídeos, si le gustan pinchen en me gusta, suscríbanse y hasta la próxima.